Que fresquito hace en la calle, que contenta está la gente Se respira la alegría, se disfruta del ambiente Las reuniones en familia, los colegas que han llegado Que están trabajando fuera, hoy terminamos morado La sonrisa por bandera y los armarios preparado Pa' lucir la mejor prenda, que hay que salir maqueado Esperando la llamada, de quien nos tiene al lado Dar cariño y echar cable, a los más necesitados Y vivir la Navidad, dejando forma a tu manera Y que reine la amistad, y brindar en esta fiesta Te juro que no hay más, cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente, un cariño de verdad Que nunca lo vaya a olvidar Esta Navidad, es la de mi tierra Las calles visten de gala, con su jado no encendido Con sus luces de colores, iluminando los caminos Los que llevan a quererse, ya que perdamos el sentido Donde hasta los más valientes, tienen miedo a no ser niños Las familias por la calle, y la ilusión de los chiquillos Nerviosos por los regalos, jugando con sus amigos Por supuesto que no falte, lo que está ahí, mi gente Levantemos los vasitos, y brindar por el presente Y vivir la Navidad, a tu forma, a tu manera Y que reine la amistad, y brindar en esta fiesta Que te juro que no hay más, cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente, y un cariño de verdad Y vivir la Navidad, a tu forma, a tu manera Y que reine la amistad, y brindar en esta fiesta Que te juro que no hay más, cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente, y un cariño de verdad Y vivir la Navidad, a tu forma, a tu manera Y que reine la amistad, y brindar en esta fiesta Que te juro que no hay más, cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente, y un cariño de verdad Que no vaya a olvidar Que no vaya a olvidar Y esta Navidad, en la de mi tierra Feliz Navidad